Otra gran obra para Río Tercero. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. La provincia habilitó la última etapa de la avenida de circunvalación de esta ciudad del departamento Tercero Arriba, que ahora permite desviar el tránsito pesado para que no ingrese a la ciudad. La obra, que generó 55 puestos de trabajo en su construcción, incluye rotondas para mejorar el tránsito y la seguridad vial, completando así el cierre total del anillo de circunvalación en Río Tercero. Entre todos podemos y hacemos más.